Hola, vamos a mostrar cómo conectar la cámara P2P15 a la aplicación. Lo primero que debemos hacer es agarrar la aplicación iSmartViewPro, que se muestra abajo en el link. Luego conectamos un extremo a la alimentación y el otro por un cable de red que ya lo trae provisto, a la ficha RJ45 de la cámara y del otro extremo al model. Luego de unos segundos podemos ver cómo la cabeza se empieza a mover. Esto terminará en aproximadamente un minuto, así que lo tenemos que dejar terminado. Luego vamos a cualquier dispositivo y buscamos la aplicación iSmartViewPro. Vamos a la opción anidar en cámara. Agregar cámaras en red y búsqueda LAN. Nos busca en este caso, tenemos dos cámaras conectadas. Podemos ver que en uno de los extremos tenemos la información de cámara. Entonces vemos que el ID termina en EL. Lo buscamos en la lista. Y le hacemos clic. La contraseña por default es del 1 al 6. Y le damos hecho. Entonces ya podemos tener la cámara totalmente online. Y ya tenemos la lista. Y ya tenemos la lista. Y ya tenemos la lista. Vamos a la lista. Gracias por ver el video.